Bueno, comenzamos esta segunda parte de este taller, platicamos con Emilio que lo ideal es continuar con su presentación y hay muchas dudas que se van a ir resolviendo en el camino y va a haber un segundo corte y probablemente hay algunas que no vamos a poder resolver, pero bueno, ya veremos en el momento qué es lo que pasa. Muchísimas gracias, Emilio, por la paciencia. Adelante. Ok, vamos a ver, estábamos en los números de cómo andamos, cómo anda la Comar, más bien. 62% de reconocimiento en 2016, 63% de reconocimiento en 2017. A ver, un tema bien importante. Uno de los indicadores que mejor explican hasta qué punto el procedimiento de asilo en México ha mejorado, o se puede decir de que México se ha consolidado como un país de asilo, es qué tantos terminan el procedimiento, qué tantos no lo abandonan. Estábamos hablando de que en 2014, 2015 teníamos números de 20, 30% de personas abandonaban el procedimiento. En 2016 tuvimos un 26.6%, en 2017 un 16.4%. Estamos hablando de que la población cada vez más está terminando el procedimiento. Esto que este es un buen dato para ir en contra del argumento de, no, están pidiendo asilo nada más para quedarse un ratito. Y ya, lo están utilizando, están abusando del sistema. Bueno, puede ver que puede que haya algunos casos, pero lo que la evidencia sugiere, lo que los datos muestran, es el 16.4%, es decir, menos que el año pasado, en términos porcentuales, está buscando quedarse en México. Entonces, eso es, menos del 16, por eso está abandonando el procedimiento, lo cual quiere decir que el resto está buscando quedarse en México. Ok, a ver, la tasa de reconocimiento, ¿cómo se calcula? La tasa de reconocimiento se calcula con los procedimientos concluidos. Esa es la manera rigurosa de calcular el porcentaje de las personas que efectivamente son refugiadas. Hay que ser muy rigurosos en eso. Y, de hecho, nos daremos cuenta que esta tasa es elevada. 30, 40% que estaba manejando México en el año 2014, 2015, sí era baja. Y una de las principales preocupaciones de Naciones Unidas era que no se reconocía a las personas solicitantes de asilo como refugiadas en México. Tenemos que ser, también, cuando veamos las fallas y veamos que ha ido mal, también hay que resaltar los aspectos positivos. Y en el caso de los reconocimientos de la condición de refugiado, hay que decir que han mejorado los porcentajes. Esto no quiere decir que todos los procedimientos sean ejemplares. Desafortunadamente, ha habido situaciones, y nosotros lo hemos atestiguado en nuestro trabajo cotidiano, en el que una persona que para nosotros posiblemente, no posiblemente para nosotros es una persona refugiada, para la Comar no. Pero, bueno, ahí se tiene la estrategia del socio legal, para que ese socio legal pelee el caso, como se dice coloquialmente, y pueda revertir la decisión negativa. Ok. Entonces, bueno, esas son las estadísticas. Rechazos, bueno, pues, en 2016 un 37%, en 2017 un 37% de los, estamos hablando del, pues, no varió, ¿no? O sea, de las tasas de reconocimiento, los que sí fueron aceptados y los que fueron rechazados. Pero la variación fuerte fue de 2014 y 2015. Vamos a ver 2018 cómo lo cerramos. Apenas vamos a empezar. Ya hemos hablado de las nacionalidades. A ver, bueno, Venezuela. A ver, que veo que les está interesando mucho el caso de Venezuela, ¿no? Que luego suena mucho en el debate actual mexicano, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de Venezuela. En 2014, Venezuela no pasaba nada, en 2014 no había solicitantes de asilo. Esta es una información regional, una gráfica regional. Solicitantes de asilo de 2014 a 2018 en todo el mundo, sobre todo en América. Y, perdón, que no se especifica en la gráfica. Pero vemos cómo para 2017, con todo, sumando todo, tenemos 145 mil solicitantes de asilo a la fecha, el 7 de marzo del 2018. Esto es un dato regional. Por país. La mayoría están solicitando asilo en Estados Unidos. Pero es el 40%. O sea, ni siquiera es la mayoría. Es el 40%. Brasil, Perú, España, Panamá, Costa Rica, México, Ecuador, Canadá, Trinidad y Tobago, Chile, Colombia, Curacao, Argentina, Uruguay, Aruba. En Colombia, a ver, el dato ahí en Colombia. Colombia es el país que más está recibiendo venezolanos. La diferencia es que, en términos administrativos, Colombia opta por un mecanismo de regularización diferente. Hablando estrictamente de solicitudes de asilo, Colombia tiene muy pocas. Pero, ya hablando en términos más de otros países, Estados Unidos, Brasil, Perú, España, son los principales. Pero México, cada vez más en aumento. Estamos hablando de que tenemos 4,516 para 10 de febrero del 2018. Y esa cifra va en aumento cada vez más. Estas son estadísticas de los países que se recopilan y, bueno, se presentan a nivel mundial. Bueno, esta es la evolución de las soluciones de asilo en México. Ok. Tenemos que, hay presencia del ACNUR en todas, hay presencia del ACNUR en las fronteras del sur. Las fronteras del norte, no. Tenemos la presencia en Tenosique, en Palenque, en Tapachula, en Acayucan, en Oaxaca, en, perdón, en, en, o sea, estamos hablando de la presencia de, la respuesta humanitaria. Oficinas del ACNUR hay en Ciudad de México, en Acayucan, en Tenosique y en Tapachula. Pero, socios del ACNUR, es decir, actores de la sociedad civil que trabajen con el ACNUR, que implementen proyectos en beneficio de la población refugiada, hay en prácticamente toda la frontera sur. En, frontera con Malapa, en Villahermosa, en Oaxaca, en Ixtepec, en Oluta, en, ¿dónde más? En Arriaga. Entonces, bueno, nos vamos un poquito más hacia la Ciudad de México y podemos ver también en, 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 en Tlaxcala, en Puebla, y bueno, en Guadalajara, obviamente. O sea, ahí, ahí, pues el mapa lo muestra, una infraestructura humanitaria, una respuesta operativa humanitaria muy compleja, que no es solamente un fruto del trabajo del ACNUR, sino sobre todo del trabajo de los organismos de la sociedad civil, que comenzaron a trabajar en este tema desde los años 80, los años 90, y que fueron adaptando sus mecanismos de respuesta conforme ha ido cambiando el flujo. Esa es una tarea en la que el ACNUR ha apoyado y ha colaborado, para que las organizaciones de la sociedad civil que están en el terreno vayan adaptándose a los flujos cambiantes que hay en la migración de Centroamérica a México y puedan tener respuestas diferenciadas, respuestas que estén acorde a las necesidades de las diferentes poblaciones que cruzan por México o que se establecen en México. Entonces, bueno, por eso es importante decirlo. El ACNUR tiene un proyecto de integración local, un proyecto de integración local al que se le ha invertido mucho. Hay de hecho un artículo de New York Times, os voy a hacer llegar, para que ustedes lo lean, de cuál es la apuesta y en qué consiste. Grosso modo, el proyecto de integración local consiste en comenzar a despresurizar, permítanme la palabra, el impacto de la población centroamericana refugiada y solicitante de asilo en las fronteras, en la frontera sur, comenzar a aligerarlo, comenzar a dinamizarlo y buscar territorios en el norte o en el centro del país en donde haya mejores y mayores oportunidades socioeconómicas para ellos. Saltillo fue considerada el año pasado por un ranking empresarial y de inversión como la ciudad de América Latina con mejores promesas para el desarrollo y la inversión. Es decir, hay trabajo en el centro, hay seguridad, hay calidad de vida comparado con otras partes del país y sobre todo con el sureste mexicano, que como sabemos es la región más en vías de desarrollo en el país. Entonces, bueno, nosotros conscientes de esta necesidad, bueno, hemos comenzado este proyecto el año pasado, ya ha cumplido un año y ahora, bueno, pues se está aumentando, estamos ahorita como en la sexta, sexta etapa, es decir, hay un número aproximado de 200, 300 personas en Saltillo y el aproximado como un 80% o 70% han decidido quedarse en Saltillo. Esto quiere decir que estamos hablando de una buena efectividad del proyecto, es temprano aún para hacer una evaluación integral, pero sí se han hecho evaluaciones periódicas y podemos decir que vamos bien en ese sentido. ¿Qué consiste la integración local de estas personas? Consiste en asegurarnos de que puedan acceder a los derechos que la ley de refugiados les proporciona. ¿Cuáles son estos derechos? También hay una pregunta escrita que me hicieran llegar con antelación. Los derechos son, para no hacernos bolas y ser muy sencillo y muy rápido, todos los derechos que tiene un mexicano a nivel constitucional, salvo votar y ser votado. Salvo eso, todos los demás derechos tienen una persona refugiada una vez que es reconocida en México. ¿Cuál es la diferencia de derechos entre un solicitante de la condición de refugiado y un refugiado? La diferencia es el espectro, la duración, y otras más, por la expedición del documento. Desafortunadamente a los solicitantes de asilo no se les expide CURP, una clave única de registro público. Y para los que son reconocidos con una residencia permanente, sí se les expide. Entonces, sí hay una diferencia, pero de acuerdo a la ley, en términos teóricos, conceptuales, una persona solicitante de asilo también tiene derecho a la educación, también tiene derecho al acceso al empleo mediante la expedición de una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Esa sí le confiere un estatus de estancia y que ese estatus de estancia, esa condición de estancia, perdón, le puede otorgar el derecho de trabajar. Entonces, al seguro de desempleo en la Ciudad de México, por ejemplo, al seguro popular, el tema con el seguro popular es que solo dura tres meses, el procedimiento, porque está contemplado que el procedimiento de asilo dura tres meses. Ahora, vamos, hay que ser realistas, ya lo dijimos, la Comar no está resolviendo los casos en tres meses, está haciéndolo en cuatro, en cinco, en seis meses. Entonces, hay un periodo de tiempo en el cual se queda el solicitante de asilo sin la protección del seguro popular. Ese es un tema en el que estamos trabajando y definitivamente requeriría, si no, una modificación a la ley, al menos alguna expedición de alguna circular interna que pueda asegurar que las personas, a pesar de que su procedimiento, a pesar de que la ley diga tres meses, en los realistas se les puede hacer una extensión a seis meses, hasta que sea resuelta su condición. Entonces, bueno, este es el... ¿Qué tipo de servicios o qué consiste la respuesta operativa? A ver, el ACNUR considera que hay, y esto es una cuestión internacional, que hay tres grandes soluciones a la migración forzada. Hay tres grandes maneras de hacerle frente, porque es una realidad a la cual hay que hacerle frente. La primera, en orden de prioridad para el ACNUR y para los estados, una vez que haya terminado el conflicto, es cierto, la primera es el retorno voluntario. ¿Tú qué quiere decir? Terminaron las condiciones que crearon el desplazamiento forzado. Bosnia, 1994, 1995, acuerdos de Dayton, se terminó la guerra. México, 1992, acuerdos de Chapultepec, se terminó la guerra. Salvador, en Dayton se terminó la guerra en 1995 de los Balcánes. ¿Qué pasa? Bueno, se hacen unas cláusulas, se hace toda una estructura institucional, se firma dentro de los tratados de paz, se habla sobre la resolución de los refugiados, los retornos a sus casas y todo eso. Ahí comienza lo que la gente considera el retorno a asistir. La segunda solución, o sea, la segunda gran solución es el reasentamiento a un tercer país. ¿Esto qué quiere decir? Hay países, en el caso de Siria es el más paradigmático, países fronterizos que por sus mismas capacidades institucionales no tienen la capacidad de absorber esa población. Entonces, el régimen internacional de refugiados pide que los estados se pongan de acuerdo para compartir cargas. ¿Esto qué quiere decir? Que los países con más posibilidades, que no suelen ser los países periféricos de las guerras, o sea, estamos hablando de que es abrumadoramente mayor la cantidad de refugiados que reciben los países en África y en Asia de las guerras de Afganistán, Siria, Somalia, la cuenca del lago Chad, la cuenca de los grandes lagos en Sudán, perdón, en Ruanda, en el Congo y en Burundi, es abrumadoramente mayor esa cantidad de refugiados que reciben los países vecinos que los que llegan a Europa. Entonces, ¿qué pide o qué exige? Una solución de la comunidad internacional de la CNU es que haya reparto de cargas y que haya un reasentamiento a un tercer país. ¿Qué quiere decir? Que el refugiado sirio que llegó a Turquía o que llegó a Líbano pueda ser reasentado a Francia, a Reino Unido, a España, a Suecia. ¿A un tercer país por qué? Primer país, país de origen, segundo país, país profronterizo, al cual va en su primer desplazamiento transfronterizo, y tercer país al destino final, ¿no? Obviamente, esta es una de las soluciones que más requiere de diplomacia y concierto internacional. Es difícil, porque sabemos que hay cuestiones políticas que muchos países ponen en primer plano para evitar un repartimiento de cargas equitativo. Y esto lo ha dicho abiertamente Filippo Grandi, el alto comisionado, de que es un tema en el que se debe mejorar. Ok. Tercer... Tercera gran solución, gran solución duradera, se le llaman así, soluciones duraderas, es la integración local. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ni se va a terminar el conflicto en el país de origen. Estamos hablando de que actualmente hay situaciones de guerra o situaciones de violencia, más bien caracterizadas por un componente híbrido. ¿Esto qué quiere decir? Actores no estatales, espacios sin gobernar, debilidad estatal, bajas capacidades de los gobiernos para ejercer sus... para proveer servicios. No estamos hablando de guerras como en el siglo XX ya. Ya no. Como en Francia se peleó con Alemania, o sea, esta noción de las guerras como en la percepción del Estado, del Pacto de Vespalia, de que todo es Estado contra Estado, hoy está desdibujada. Hoy hablamos de actores no estatales, de crimen organizado, de narcotráfico, de terrorismo, de grupos separatistas. Entonces, estamos en una situación híbrida. Así que, la primera solución, es decir, retorno a voluntario, es inviable. La segunda, recientemente un tercer país, por la cuestión política y el clima de que la migración se ha visto desde un enfoque de seguridad, también es cada vez más más improbable. Entonces, la tercera es integración local. La integración local. ¿Qué quiere decir por integración local? Que los países se comprometen a buscar la integración de esas personas. No nada más llegar y decirles, ok, ten tu documento, eres enfoqueado, ya, no te doy por qué. Sino realmente generar procesos, generar procedimientos, generar mecanismos para que esa población se integre a la sociedad y se integra aportando a la comunidad y que la comunidad le aporte a ella. ¿Qué quiere decir? Rebasar este enfoque asistencialista de ten la comida, ten el vestido, ten la casa y ahí nos vemos. No, sino hacer que esa población se convierta en un motor para el cambio y el desarrollo de esas comunidades a través de el lenguaje, el trabajo, la educación, la cultura, las expresiones artísticas y toda una amplia gama de características que los gobiernos y las comunidades tienen para hacer coexistir comunidades de diferente nacionalidad, lengua, religión. Es una de las utopías del siglo XXI, la integración local de las personas refugiadas, las personas migrantes, las personas en un desplazamiento en general, pero creo que es una a la que vale la pena apostar. Entonces, en México, y aquí comienzo a contestar otra pregunta de las que mandaron en el cuestionario, de dos páginas que mandaste. Sí, sí, sí. No, bien, bien. Y se sigue en su mano. No, eso está bien, pero es que quiero desahogar todas las preguntas. De la integración local. En México, el gran reto para la política de asilo mexicana es la integración local. Sí, obviamente, hay que seguir trabajando en el acceso al procedimiento. Hay que seguir trabajando para que las personas tengan la información y puedan pedir asilo en México y no sean devueltas de manera arbitraria. Sin embargo, como vemos en los números, hay cada vez más refugiados, solicitantes de la condición de refugiada. Entonces, se convierte en un gran reto para las autoridades, para las organizaciones civiles, y para los organismos internacionales, trabajar para una política de integración local que sea integral. Valga la redundancia. Integral. O sea, no nada más un aspecto, sino buscar el todo. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes datos en los que estamos trabajando. La Comar tiene un departamento, una dirección, más bien, de asistencia y vinculación institucional, que es la que se encarga de la integración local. Sin embargo, bueno, ahí hay mucho en lo que avanza, ¿no? Se ha avanzado en protección, en ese otro ámbito se necesita avanzar aún más, y si es una asignatura en la que todos reconocemos, incluidos el ACNUD, en donde falta mucho por hacer. y bueno, ahora en las preguntas podemos abundar al respecto, pero bueno, lo vamos diciendo de una vez. Ok, hagamos que ser muy operativos en esta parte, es decir, muy concretos, muy en la práctica, ¿cómo funciona? A ver, ¿cómo identificar a una persona en México que podría ser un refugiado? Bueno, habíamos dicho, y si no lo remarco, otra de los pilares del derecho internacional de refugiados, un refugiado es aquel que cruza una frontera internacional. ¿Cómo se le llama a una persona que huye pero que no cruza una frontera internacional? Desplazado interno. El ACNUD considera que se tiene, bueno, el ACNUD el derecho de refugiados considera que se tiene que cruzar una frontera internacional para que se hable de un refugiado. ¿Ok? Y no hay desplazamiento forzado. Esa es una discusión muy exquisita, muy técnica, porque hay desplazamiento forzado transfronterizo. O sea, a ver, ok, siendo muy rigurosos, siendo muy rigurosos, cuando alguien habla de desplazamiento forzado, hablamos de desplazamiento interno. Bueno, yo nada más le pongo desplazamiento forzado transfronterizo. Son refugiados, es un desplazamiento forzado, desde el punto de vista sustantivo en español, castellano. Ahora, en términos de la ley de derecho internacional, lo que sí está en una ley, en una convención internacional, es la definición de refugiado que pide un cruce de frontera internacional. el desplazado interno no tiene, el desplazamiento interno no tiene el nivel de codificación jurídico global que tiene el refugiado. ¿Por qué? Porque aquí los estados se abrogan a un ámbito de soberanía muy fuerte. Entonces, hay directrices, ha habido algunos lineamientos de la tienda en la materia, pero el desplazamiento interno continúa siendo una asignatura menos desarrollada que el desplazamiento forzado transfronterizo. ¿Ok? O sea, los refugiados. Así que, bueno, en México, obviamente, tiene que cruzar la frontera internacional de donde sea y llegar a México, ya sea por tierra, por mar, por aire, pero si una persona pisa suelo mexicano y es extranjera, en ese momento puede pedir la protección del Estado mexicano y luego entonces el ACNUR puede intervenir. Ahora, el ACNUR no puede intervenir en casos de desplazamiento interno. Esa era otra pregunta que estaba en el cuestionario. No puede intervenir. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano no le ha pedido su apoyo, dado que el desplazamiento interno sigue siendo una asignatura, repito, en donde los Estados se reservan un derecho de soberanía mucho más fuerte. Tiene que ser una petición del gobierno en turno a la Asamblea general para que se pueda hablar de una asistencia técnica. Esto ha pasado en algunos contextos en África, en América Latina el contexto más paradigmático es el de Colombia, en donde de los 6 o 7 millones de personas desplazadas de sus comunidades, el 80 o 90% fueron desplazados internos. Solo una pequeña parte fueron repugnados. Estamos hablando de que fueron 6 o 5 millones de desplazados internos y 400 mil, 500 mil repugnados. Entonces, más o menos. Entonces, es importante recalcar que el gobierno mexicano en este momento no ha hecho una petición oficial a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas intervengan, sería mediante la OIM, que también trabaja en esos contextos, para atender un posible escenario de desplazamiento internacional en México. La CNDH, como ustedes lo saben, ha hecho algunos informes en la materia, hay información al respecto, pero si nos preguntan a nosotros, nuestra respuesta desafortunadamente es esa, que no tenemos nada que decir. eso. Entonces, bueno, ok, refugiados. Ya les vi con cara de tristeza, pero bueno, disculpen, es la realidad, tal cual así se manejan. Bueno, ok. ¿Qué nos dice esta gráfica? Bueno, esta lámina, nos dice, bueno, que cruza una frontera internacional huyendo por una situación de violencia, ¿cuáles son las principales situaciones de violencia que experimentamos en América Central? Para hacerlo más específico, estamos hablando de violencia física, violencia sexual y de género, extorsión, secuestro, homicidio, discriminación por orientación sexual e identidad de género, persecución también por parte de los aparatos de seguridad y justicia, es decir, hay casos de Centroamérica en donde ya no es el pandillero el que persigue, sino el gobierno que cree que son pandilleros, entonces a todos los meten en el mismo costal y va y hace regradas en barrios de los suburbios de San Pedro Sula o en San Salvador y, bueno, muchos de ellos deben salir porque se hace insostenible la vida ahí y eso lo hemos escuchado de testimonios de salvadoreños de que salen de sus comunidades de origen porque llega a cierto escuadrón de la policía, de una corporación desconocida que puede manejarse a paralelo de la ley y en algunas hay ejecuciones extrajudiciales. Eso lo ha documentado las Naciones Unidas. El año pasado hubo un relator de Naciones Unidas que visitó El Salvador y documentó ejecuciones extrajudiciales. Entonces, bueno, también el gobierno es un agente persecutor. Más bien, el gobierno puede ser un agente persecutor en casos muy concretos y eso está en las directrices que publicamos hace un año y este año para Guatemala. El año pasado para, digo, 2016 para Honduras el sábado, los inicios de 2018 para Guatemala. ¿Ok? Entonces, bueno, eso en Centroamérica. A ver, expresa su miedo, ya lo dije, ¿no? Esta diferencia entre miedo subjetivo y objetivo y, bueno, ¿qué dice la ley? Que tiene derecho a recibir protección para ser reconocido como refugiado y no ser devuelto. Perfiles de población en riesgo para ir un poco más, ahondar un poco más en lo que vemos, en lo que está en el terreno, en los albergues, en las casas de migrantes, en las oficinas de asistencia humanitaria. Bueno, vemos que son personas adultas, sobre todo, familias, sobre todo también. Ya no son nada más monoparentales o solteros, sino cada vez más que viene la mamá, el papá, el abuelo, la tía. Hay grupos familiares de seis, diez personas. Hemos tenido casos de diez personas que todas salieron huyendo en el mismo momento porque a todas los amenazaron si es que no se iban. ¿Qué pasa? Amenazas directas contra familiares, despojo de propiedades porque las pandillas quieren esa casa. En lenguaje pandilleril se llama casa loca. Cuando en un barrio se quiere, hagan de cuenta, vamos a poner un municipio muy violento de San Salvador, Soyapango o Apopa. En... la pandilla 18 controla ese barro o la 13, por así decir. Está literal. Las pandillas funcionan como, a mí me gusta decirlo, como una costra que se peca al tejido social de una comunidad y se va reproduciendo y toda la comunidad o toda esa vida comunitaria se ve infectada por esa costra. Es decir, el negocio tiene que pagar renta, la escuela del barrio comienza a ser infiltrada por los pandilleros porque quieren a las chicas, a las niñas, quieren hacer las novias o a los chicos y a los chavitos los quieren meter a la pandilla para que cobren la extorsión del negocio o para que lleven la droga al barrio de enfrente porque las penas para... como en todo país las penas para los menores, para los niños, las niñas y adolescentes son menores que para los adultos. Entonces, son como costras que se anidan en el tejido social y lo contaminan, lo pudren. Entonces, el pandillero le llama casa loca al lugar de operaciones, puede ser cualquier lugar, pues una escuela, una casa, una bodega, lo que sea, que decida ese líder pandillerito, esa clica, que así se le llama como a los grupitos dentro de las pandillas, que ahí van a ser su centro de operaciones. Entonces, si al pandillero se le ocurre la tiendita de la esquina, que es de la familia Pérez, López, no sé, y que la quieren como casa loca, eso pasa. Llegan y dicen, tienen ustedes 72 horas para dejarnos de esta casa porque la necesitamos. A ver, y aquí me meto, aquí voy a hacer como una articulación entre un ejemplo muy concreto y lo que dice la teoría de la doctrina internacional. A ver, violencia hay en todas partes, crimen hay en todas partes, violaciones sexuales hay en todas partes. A ver, ¿cuándo es cuando realmente se habla de que esa persona es refugiada? Cuando no encuentra protección en su país. A ver, en Japón hay violaciones sexuales, en Suecia hay homicidios, hay extorsión en Estados Unidos, hay grupos criminales en Rusia, en Japón. Por ejemplo, la yakuza en Japón es una mafia muy, muy importante. Ok, ¿cuándo es cuando se habla de que el efecto que tiene ese grupo criminal o ese actor no estatal, el terrorismo, lo que sea, habla de que es un refugiado esa persona? Cuando su estado no tiene los mecanismos institucionales de procuración de justicia y protección para brindarle seguridad. Ahí es cuando estamos hablando de que esa persona va a ser refugiada. Ok, en Estados Unidos un asalto, un homicidio, ¿se hace justicia? Hay más posibilidades de que sea justicia porque hay infraestructura estatal para ello. Desafortunadamente en El Salvador y en Honduras no hay esta condición. Entonces, ¿qué va a pasar a la familia? Y esto es un elemento que lo toma en consideración mucho el adjudicador de la condición de refugiado. Es decir, la Comar o en casos donde no haya Comar, lo que sea, la instancia que dice quién es un refugiado o no, ¿qué va a tomar en cuenta? Va a tomar en cuenta el funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia de esos países y si no funcionan va a tener que reconocer a esa persona como refugiada. o sea, es una obligación porque así lo establece el derecho internacional. Si en Canadá hubo un secuestro, muy posible que esa persona pueda encontrar protección o se le pueda hacer justicia. Si en Honduras eso pasa, es muy posible que no o en El Salvador. Entonces, bueno, pues estábamos en este ejemplo. ¿Ustedes qué creen que va a ser la familia o que puede ser la familia del municipio de Apopa en El Salvador después de que el pandillero, el líder de la clica de la 13 le notifica, me escuché muy formal, le avisa, le sugiere, le avisa que se reúne y vaya. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le queda a esa familia? ¿Va a ir al Ministerio Público a las instituciones de seguridad? ¿Va a ir con la policía y le va a decir? ¿Por qué no? Sobre todo, primero, porque no hay capacidades del municipio de los ministerios de los ministerios porque en muchas y está muy comprobado, hay conflagración, hay connivencia, hay infiltración de esas estructuras en los órganos locales de Procuración de Justicia y Policía. Entonces, definitivamente no es una opción. Por eso, por eso hacemos mucho énfasis en que no es necesario traer pruebas y eso es algo que se debe de respetar. O sea, la Comar no puede negar una resolución de asilo bajo el pretexto de que no traías denuncia. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el derecho internacional es muy claro de que las condiciones del país de origen, los sistemas institucionales, de justicia, de seguridad, pueden no estar en funcionamiento y si es el caso, no se le debe exigir una carga pesada a un solicitante de asilo que definitivamente no tenía la capacidad de presentar una denuncia. Aún así, los hay. Yo acabo de estar en la administración migratoria el jueves pasado, voy cada semana y conversé con una persona que tiene un caso de persecución y que esa persona sí fue a presentar una denuncia y le dijeron en el ministerio público de ese país, del centroamericano, le dijeron, bueno, ya presentaste la denuncia. Ok, la fiscal de la MP le sugirió irse del país porque no había, no le garantizaba que la iban a proteger. Obviamente, después del incidente de seguridad que tuvo, no pasaban más de 48 horas para que saliera con su hija del país. Entonces, hay que tener mucha conciencia y esto es un principio universal en el derecho de asilo. Si una persona no tiene, los medios, y de hecho la definición de replicado lo dice, no quiera o no pueda, aunque quiera, pero no puede, aunque esa persona quiera encontrar justicia a su caso y no quiere irse para las personas, o sea, las personas que trabajamos con migrantes, con replicados, con sustantes de asilo, es un dolor muy grande dejar su casa, no lo dejaron, no fue como me voy, ah, ya, sino fue un destierro, es decir, algo obligado. Entonces, es muy importante que los adjudicadores tomen eso en cuenta. La, la, la repartición de la carga se llama, es un término jurídico y bueno, pues, le toca al Estado, también al solicitante, pero no solo al solicitante. O sea, el solicitante no puede llegar con un carnet o de firmas de las veces que fue extorsionado por el pandillero, no puede llegar con la denuncia, no puede llegar con una foto con el pandillero, no puede llegar con un brazo del hijo, no puede llegar con la bala que recibió, ¿no? Y déjenme decirles que ha habido casos que han llegado con esas pruebas, ¿eh? Físicas, marcas y no debe ser necesario. Ok, esa era la familia, ¿no? Bueno, les decía la extorsión de cobro de la renta que es la situación más generalizada. Aquí sí podríamos hablar de, y aquí, bueno, me estoy meramente usando la palabra como un sustantivo, no como un término jurídico, de una extorsión generalizada. O sea, el 80% de los comercios en 2015 de las medianas empresas en Honduras reportó extorsión. Es una gangrena social la extorsión en esos países de los pandilleros, sobre todo en los pequeños y medianos comercios. ¿Sí? ¿Y a los taxistas también? Exactamente, exactamente. Entonces, es una, es un, es un grave problema en la extorsión. Y bueno, pues obviamente también homicidio, obviamente también desaparición. Honduras y El Salvador llegaron a tener en 2014 y 15 respectivamente una tasa de homicidios de más de 100 por 100 mil habitantes. La Organización Mundial de la Salud considera que a partir de los 10 homicidios se vive un problema de salud pública, porque para la seguridad, para la OMS, la violencia es un tema de salud, no de seguridad. Y para a partir de los 20 homicidios por 100 mil habitantes se considera que ya es una epidemia de violencia bajo la concepción de un tema de salud, ¿no? 20 homicidios por 100 mil habitantes. Estamos hablando, por ejemplo, de que Suecia, Austria, incluso Estados Unidos tienen 1, 2, 3 homicidios por 100 mil habitantes. 20 homicidios, esa es la OMS. Honduras y El Salvador 100 homicidios por 100 mil habitantes. Si hacemos una disección demográfica por cohorte de 20 a 25 años en El Salvador, la tasa de homicidios se eleva a 200 homicidios por 100 mil habitantes. De 25 a 29 años en Honduras, la tasa de homicidios se eleva a 250 homicidios por 100 mil habitantes. Esas son cifras estratosféricas. En México, aún con la situación de inseguridad que se ha vivido, la tasa de homicidios a nivel nacional no ha rebasado los 20 homicidios por 100 mil habitantes, que fue el año pasado, que ha sido, según las estadísticas, el año más violento. Entonces, nada más para hacer el contraste. La tasa de homicidios nos permite hacer comparación porque es un dato proporcional. Si nosotros contamos homicidios, pues obviamente Brasil, México, China, India van a tener muchos más homicidios porque hay más población. Pero si hacemos una tasa, ahí ya vamos a sacar la proporción de acuerdo a la población. O sea, El Salvador tiene 6.5 millones de habitantes. Entonces, por eso necesitamos sacar una tasa. O sea, la población del Salvador cabe tres veces en México. en la Ciudad de México. Entonces, en la área metropolitana. Entonces, somos 20 y tantos en la área metropolitana. Tres veces 6.5 son 20 y tantos. Entonces, imagínense. Ok. Otro rasgo bien importante del país. El derecho internacional. A ver, una práctica de los países en sus procedimientos de elegibilidad, es decir, para no reconocer a un individuo como replicado, es decir, te pudiste ir a otra parte de tu país. Esto se llama alternativa de unidad interna. ¿Esto qué quiere decir? Una persona hondureña en San Pedro Sula, el Estado le dice, ay, mira, te puedes ir a ratar, son unas islas muy bonitas, ahí no hay violencia, hay turismo, vete a vivir ahí. Ah, pero resulta que en Ratán también hay palilleros. O en Guatemala, es extorsionado en la zona 13 de la zona conurbada de Guatemala, ciudad. llega a pedir acción en México y le dice el Estado, no, te puedes ir a el Saltenano, huevo a Tenano, ¿sabes qué? En Antigua, no hay violencia ahí. Eso se llama alternativa de huida interna. El ACNUR considera a nivel global que la alternativa de huida interna no puede ser o no debe ser el motivo principal por el cual un caso se niega. Es decir, tiene que hacerse un análisis muy integral en donde se tiene que considerar en dónde se va a reubicar. El Estado tendría que decir en dónde te vas a reubicar si existen los medios de seguridad, si existen los medios de desarrollo económico, de condiciones socioeconómicas para que verdaderamente pueda ser considerado eso como algo viable. De entrada, no puede ser así, utilizado a granel. Como decir, ah, pues ya vimos en tal municipio hubo cero homicidios por seis mil habitantes que los hay de Honduras o de El Salvador, pero ¿qué? Resulta ser que es un municipio con 30 personas en medio de la nada en donde la gente vive de sus parcelas y no hay más. Es decir, no es realista. El acumen considera que debe ser realista. Ok, no puedes plantear alternativa de vida interna a El Salvador. El Salvador es un país de 20 mil kilómetros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Es del tamaño de Hidalgo. Si una persona es perseguida en Pachuca, ¿creen que va a tener seguridad en Tulalcigo? No. El grupo criminal, obviamente, sofisticado, la va a poder rastrear y perseguir. Eso mismo pasa si la persona se desplaza de San Salvador a La Libertad o de San Salvador a San Miguel o a Huachapán, que son diferentes ciudades salvadoreñas. 20 mil kilómetros cuadrados, es del tamaño de Hidalgo. Es irreal creer que hay alternativa de vida interna, cuando incluso las pandillas tienen presencia transfronteriza, tienen capacidad de persecución en otros países. Entonces, bueno, ese es un tema en la extorsión o en los homicidios de Centroamérica. Hablaban de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes son utilizados como carne de guerra y está documentado y en las directrices que la ACNUR ha publicado, en donde se establece con mucha claridad y firmeza de que los niños, niñas y adolescentes son un grupo vulnerable y que en sus solicitudes de asilo se tienen que ver de manera diferenciada y especializada para evitar un retorno a una deportación, a un asesinato. ¿Sí? ¿Es decir? Sí, nada más para aclararte la terminología. Ya no es grupo vulnerable, es grupo en situación de vulnerabilidad. Ah, ok. Grupos en situación de vulnerabilidad. Ok, entonces son grupos en situación de vulnerabilidad debido a su edad. Entonces, bueno, pues el ACNUR considera que es importante hacer análisis diferenciados. Las personas LGBT también son un grupo en situación de vulnerabilidad por, a ver, la Nación de las Unidas ha hablado de que en Guatemala, bueno, hay varias cosas. Guatemala es uno de los países con más suicidios a nivel mundial. El Salvador es uno de los países con más homicidios de personas trans a nivel mundial o crímenes de odio, como se le llama. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estas poblaciones requieren un análisis particular que muchas veces no lo tienen y por lo tanto eso explica que las resoluciones a veces sean débiles. personas LGBT ya habíamos hablado. ¿En dónde? ¿Sí? Pero la definición no es correcta. ¿Cuál? El LGBT no es es TTI 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 Eso es un gran debate. Eso es un gran debate. A nivel Naciones Unidas a nivel usamos LGBT realmente. O sea... Digo, por todo lo que representa los grupos que lo integran, ¿no? Porque ya ves que ahorita se ha diversificado desde la visión o disculpa que te haya interrumpido. No, 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 no. Está bien. Está bien. Está bien. No, es un debate. No hay un consenso global sobre el uso de siglas. Lo que podemos decir es que no es que un tipo de intersex o queer o digamos todas estas manifestaciones más complejas no entren en esa definición, sino que para fines completamente de nomenclatura se usa LGBT o LGBTI pero sin excluir a otro tipo de manifestación. O sea, por supuesto que no. Entran ahí y también obviamente han sido objeto de asesinatos y persecución y extorsión en virtud de su razón de su identidad de género y orientación sexual. Aquí la ley mexicana es muy buena porque en la causal de género se puede usar y de hecho la usa la coma para reconocer a una persona gay o trans que sale de El Salvador porque no puede vivir en su comunidad porque abiertamente o sea, es increíble como incluso en un país donde hay problemas en respeto a las diversidades sexuales como México la población centroamericana llega y se siente muy libre y muy segura comparada o sea, comparada poniéndonos en su lugar con lo que ellos vivían en Honduras el Salvador con el nivel de discriminación y de violencia social tan exacerbado imagínense en qué nivel vivían que llegan a México y se sienten seguros se sienten tranquilos exacto entonces la situación de violencia de género en esos países es muy grave y bueno la trata ¿no? otro tema importante ¿sí? ¿puedo decir algo? es que bueno otro grupo en situación de vulnerabilidad son personas con discapacidad física a raíz de su tránsito hacia el norte muchas con amputaciones cuando regresan o sea son deportadas pues son también tres fáciles para el crimen organizado y muchas veces intentan cruzar incluso con su discapacidad claro 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 sí 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 las situaciones de situaciones de amputaciones a veces alguna otra característica física que los les impida tener una vida normal ¿no? como una persona que puede tener todas sus funciones estables bueno también se ha convertido y lo hemos constatado en el terreno como una situación que requiere hay más que una valoración especial en el procedimiento de reconocimiento de reconocimiento de refugiado sino una atención en el procedimiento de asistencia humanitaria y de integración local definitivamente es decir si la persona ha sufrido una amputación o ha perdido una mano o una pierna por el tránsito por un asalto porque se cayó del tren por todo lo que pasa y es refugiado o tiene necesidades de protección internacional no va a afectar necesariamente su procedimiento de la condición de refugiado es decir su elegibilidad pero si va a condicionar la atención que le va a dar tanto a la sociedad civil como el gobierno mexicano y obviamente los organismos internacionales entonces es importante también decirlo la trata a ver la oficina de crimen y castigo ya iba a decir me traicionó el inconsciente a ver la oficina de delitos perdón de drogas y crimen de la ONU drogas y crimen de la ONU ha informado en los últimos ha hecho dos informes de trata en la región y bueno está hay preocupación de que la región es una región de alta prevalencia de trata de personas esto también lo ha comprobado el departamento de estado que en sus informes de derechos humanos que son nacionales de todo el mundo lo ha reafirmado en sus informes de Honduras de El Salvador y Guatemala y aquí se hace bien complejo porque una persona víctima de trata a su vez puede ser víctima de desplazamiento forzado y luego entonces la atención debe ser más diferenciada se le tiene que reconocer el estatuto de reclutado y al mismo tiempo también atender las afectaciones que ha tenido por la violación de sus derechos humanos en razón de haber sido víctima de trata entonces es muy importante tener en cuenta que hay trata en Honduras hay trata en El Salvador hay trata en Guatemala redes que se incrustan y se insertan en territorio mexicano y obviamente eso convierte en un ciclo vicioso en un ciclo delincuencial que revictimiza y victimiza a la persona y que definitivamente tiene que ser considerado en el procedimiento de elegibilidad es decir en el ámbito duro de la protección y también sobre todo en el ámbito de la asistencia y la integración En el caso del tema de trata la trata únicamente va enfocada a fines de explotación sexual No, también laboral Ahí hay otro tema o sea digo por eso te hago el además que como tú lo Ahí lo pusimos ahí lo pusimos en las personas LGBT pero también la trata es un concepto que no nada más es ir buscaba a lo sexual sino también a la parte laboral sobre todo también y bueno eso se da mucho en Guatemala está muy documentado en Guatemala el tema de la trata laboral el tema de la trata sexual con fines de explotación sexual está más documentado para Honduras sobre todo en Honduras es impresionante y discúlpenme la expresión pero bueno yo lo platicaba en una misión que tuve con un funcionario importante de Procuración de Justicia y hablaba de que hay un mercado un mercado en donde se ve cierta nacionalidad más atractiva para esos fines y en Centroamérica de acuerdo a esa lógica criminal por eso el delito se da más en Honduras la nacionalidad hondureña es la que de acuerdo a estas investigaciones se comercializa más crudamente así se vislumbra en el mercado de la trata como un producto entonces por eso se ha documentado con mayor énfasis en el caso de Guatemala en el tema de los fines de explotación sexual en Honduras el Salvador y en tratos de fines laboral también en Guatemala esto sin querer decir que una cosa no pasa en el otro país pero hay patrones debido a diferentes perfiles criminales y también diferentes perfiles de la población bueno esto ya lo habíamos visto la tasa de reconocimiento de la condición de refugiado en 2017 6 de cada 10 personas fueron reconocidas como refugiadas o protección complementaria les queda claro cuál es la diferencia de protección complementaria y refugiado no justo tengo una pregunta que dice que es la protección complementaria muy bien la vamos resolviendo una vez bueno yo tengo otra entonces a ver va 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 que si existe alguna institución o organismo que pueda ayudar a una persona a conseguir refugio en otro país es decir si no hay que usar una frontera muy bien ok la protección complementaria a ver hay cuatro niveles de protección en la y hay un debate ahí si el último es protección o no pero bueno no es o sea te evita la deportación y está bien o sea lo podríamos considerar como un nivel que que pueda que pueda dotar de cierta protección a el índice extranjero primero es la definición de refugiado de acuerdo a la definición de 1951 segundo es la definición de refugiado de acuerdo a la definición de la declaración de cartagena tercero es la protección complementaria y cuarto es la tarjeta de visitante por razones humanitarias ya explicamos los dos primeros la tercera que pasa la protección complementaria es fruto de los compromisos del Estado mexicano cuando suscribió el trata la convención y el protocolo de atención contra la tortura para erradicar para prevenir atender y erradicar la tortura que decía este tratado internacional que no se le devolvería a la persona al territorio de donde fue sometido a tortura entonces esto lo establece el CAT que así se abrevia este tratado cuando se redacta la ley de refugiados en 2011 se toma en cuenta este precepto y entonces lo voy a decir muy coloquialmente entonces dice dice el gobierno mexicano dice la reflexión el razonamiento legal que hay detrás de eso es ok puede que no se ha refugiado de acuerdo a estas cinco causales puede que no se ha refugiado de acuerdo a las cinco causales más de Cartagena pero puede incluso que esa persona pueda ser sometida a tortura o a tratos crueles e inhumanos cuando se refiere a otro actor o sea no estatal tortura muy esquemáticamente esta sigue siendo una discusión en el ámbito de los derechos humanos a nivel global pero la interpretación muy rigurosa dice que tortura solo la hace un agente estatal policía ejército lo que todas las instituciones de un estado tratos crueles e inhumanos lo se incorpora para los actos que puedan ser tortura pero que no sean cometidos por el estado sino por un actor no estatal entonces ¿qué pasa? la protección complementaria se da cuando una persona expresa miedo a regresar a su país porque esos tratos crueles e inhumanos o esa tortura va a afectar su vida y su seguridad pero no alcanzó el umbral de por una situación de género o por una situación de nacionalidad o de pertenencia a un grupo social entonces por eso se utiliza la protección complementaria a ver ¿en qué se diferencia ya una vez que te dan la protección complementaria? a la condición de refugiado en nada salvo en un derecho también te dan o sea la ley establece que el Instituto Nacional de Migración tiene la obligación de si la Comar te da al Estatuto de Refugiado o Protección Complementaria expedir una residencia permanente la Comar perdón la ley misma dice que la única diferencia es la reunificación familiar si una persona es refugiada la ley le permite si dejó a su hija a su hijo a su esposo pedir que vengan y sean reconocidos automáticamente como refugiados siempre y cuando tenga la asistencia económica para poder hacer ese trayecto tengo 23 minutos más 10 minutos 5 para no jugar si no mi día será muy desgraciado porque a todos nos ha pasado que nos lleve nos pongan la multa por el estacionamiento bueno a ver entonces la protección complementaria todo salvo la reunificación familiar si la persona si el hondureño el salvadoreño el congolés lo que sea recibe protección complementaria no puede pedir que su esposa su hija su familiar hasta cuarto grado exosanguíneo que según dice la ley pueda ser traído a México sin la necesidad del procedimiento ni nada o sea se ahorra todo eso es refugiado siempre y cuando cumpla la solvencia económica y todo todo lo demás lo puede hacer entonces bueno esa es la protección complementaria se usa mucho la estadística lo evidencia ahí está muy claro cada vez más cada vez más sobre todo para las nacionalidades centroamericanas y bueno la tarjeta de visitantes por razones humanitarias que es como el cuarto nivel también impide la deportación pero no es propiamente una condición de estancia permanente entonces lo tomamos como un poquito a medias pero para fines muy muy específicos de evitar que la persona sea deportada si una persona cruza territorio nacional tiene una tarjeta de visitante por razones humanitarias vigente el Instituto Nacional de Migración no la puede detener ni deportar entonces bueno eso es algo a tomar en cuenta ¿Qué representa con varias visitantes? La tarjeta de visitante de protecciones humanitarias pues sí no es una condición de estancia o sea es temporal es un año entonces sí es sugerible que el espectro de protección más acabado el mejor el que más dura sea el estatus de refugiado ¿ok? ya sea refugiado o reconocido por Convención del 51 por Cartagena o la tercera fracción del artículo 13 que es porque estando en su país tu país de repente está ya a guerra y no puede regresar que es la surplus ok ¿ante quién se realiza la solicitud? a ver esto esto es más operativo ok pues podemos bueno puedo ir a esto y podemos acumular más preguntas entonces regreso como en 5 minutos vamos a hacer un break obligado una gran disculpa disculpe pero es que estaba fuera de mis manos en ese momento bueno y regresamos en 5 minutos no hay compañero por año y regresamos Gracias. 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 en cómo proceder a la solicitud. Bueno, la Comar solo tiene presencia en Tapachula, Tenosique, Acayucan y Ciudad de México. Sin embargo, la ley posibilita la recepción de solicitudes de asilo en todo el país. ¿Cómo? Y aquí vuelvo a resolver otra pregunta, del cuestionario que nos mandaron. Preguntaban cuál era la participación del INM en todo esto y por qué a veces tenía más de lo que se creía que prudente. A ver, el Instituto Nacional de Migración es la agencia operativa en México que más cobertura tiene para fines de movilidad humana. Obviamente es la única que tiene presencia en todo el país. Tiene una delegación en todo, al menos en cada estado y tiene oficinas en varias ciudades. Entonces, si un extranjero se encuentre donde se encuentre, aunque no haya una oficina de la Comar, se acerca a una oficina del INM, al área de regulación, súper importante, no vaya a ir a la estación migratoria a entregarse ahí por equivocación, que lo detengan, al área de regulación, es decir, al área administrativa, ahí presenta un escrito libre, una carta, pidiendo la condición de refugiado. Y el Instituto Nacional de Migración tiene la obligación, de acuerdo a la ley, de darle esa solicitud a la Comar en menos de 72 horas. Enviarle una comunicación escrita en un lapso de 72 horas para hacer de su conocimiento que hay un solicitante de la condición de refugiado en Los Cabos o en otro lado que se les ocurra, no sé, en Acapulco, en donde no hay Comar. Así que está contemplado. Entonces, para responder esa pregunta, ¿por qué es la presencia? ¿Por que operativamente no hay de otra? Digamos que es la... Es la instancia facultada, de acuerdo a la ley, y operativamente es la instancia, es lo más eficiente. O sea, según la lógica operativa. Ahora, ¿cómo funciona en el terreno? Hay que decirlo, que a veces ese flujo de información no es en 72 horas. No es tan rápido como quisiera el solicitante, como si éramos nosotros. Ha habido casos en que, desafortunadamente, se quedan ahí en el buzón o por la cuestión de los sismos. Hubo una situación de que no recibieron la comunicación porque el servidor se cayó. Entonces, hay personas en el limbo porque, al final, no recibieron la comunicación porque no hubo, técnicamente y literal, no hubo la manera de entablarla. Entonces, bueno, este es el tema con el INM. ¿Cuál es el papel del INM en todo esto? A ver, el INM no hace la entrevista de elegibilidad. No debe hacerla. Ni el ACNUR, ni la ONG. A ver, hay que tener en cuenta algo. Hay un tema, y hay que fijarnos mucho, ustedes como defensores de derechos humanos, como estudiosos del tema, como gente que está en contacto con la población, lo saben, que la revictimización es una característica en la que muy fácil se puede caer. Entonces, ha habido casos en que a niños, niñas y adolescentes se les hacen entrevistas diez veces. Ha habido situaciones en las que, o sea, todo mundo entra, todo mundo platica, todo mundo pregunta. A ver, la única instancia facultada para hacer un procedimiento de asilo, digo, de valoración de necesidades de protección internacional. Es el ACNUR, no es el INM, ni es el ACNUR. Nosotros, cuando vamos a estación migratoria, no hacemos entrevistas a profundidad. Hacemos entrevistas de monitoreo general del caso, rastreo, registro, y ya, para canalización de los socios legales con los que trabajamos, sí hay que saber un poco el caso, pero no preguntamos mucho, no preguntamos de más. Entonces, el INM, en la ley está determinado que su función es de canalización, no es una función de determinación. Sobre todo en el caso de las niñas, niños y adolescentes, se debe de turnar a la Procuraduría de Protección a la Infancia. La Procuraduría de Protección a la Infancia. Y también contesto otra pregunta del cuestionario. Si pueden o no pueden solicitar. Claro que pueden solicitar asilo los niños y niñas no acompañados. Y de hecho, el modelo de atención de protección es diferente, es más sofisticado. Es decir, aquí se necesita intervención de la Procuraduría de Protección a la Infancia, que le tiene que hacer una valoración del interés superior del niño. A ver, el interés superior del niño no lo determina el INM, no lo determina ni siquiera la COMAT, no lo determina el ACNUR, lo determina la protección, debe de la Procuraduría de Protección a la Infancia. ¿Por qué? Porque en 2014, en diciembre, como ustedes saben, se promulgó una ley, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo capítulo, aquí sí ya no me sé el número del capítulo, pero hay un capítulo especial que habla sobre niños migrantes. Dentro de ese capítulo de niños migrantes no acompañados, hay un capítulo en el que se establece que todos tendrán que recibir, cuando son no acompañados, una intervención de la Procuraduría de Protección para valorar qué es lo que más le conviene al niño. ¿Por qué el niño necesita una atención especializada? A ver, a mi jefe le gustaba mucho poner este, a mi ex jefe le gustaba mucho poner este ejemplo. Cuando un niño llega al Oxxo y le dice a la persona del Oxxo que quiere comprar una botella de whisky y una cajetilla de cigarros, no es para él, dice el niño, es para su papá que está afuera. A ver, el vendedor del Oxxo, ya le dijeron, no va a ser para él, ¿qué debe hacer? ¿Hacerle caso al niño o no? ¿Se lo vende o no se lo vende? Pero no es para él, es para el papá. ¿Pero es para el papá? No, ni así. Es lo que decía. ¿Se vaya el papá? Exacto. A ver, decía mi jefe muy, muy seriamente que a veces los niños pueden llegar, es como llegar a cuando le dicen a migración, no, no pasa nada en mi casa, yo andaba buscando, quería trabajar o quería, quería darle la vuelta, como se dice, ¿no? O sea, el oficial de migración no puede tomar a pie juntillas la palabra del niño así automáticamente y hacer un procedimiento administrativo migratorio y un retorno inmediato. A ver, ¿qué hablar con el niño? Porque hay especialistas en eso y hay una instancia indicada para hacer un interés superior de la niñez. Incluso hay un protocolo. Exacto. Y los nacionales más para la aplicabilidad. Exacto. Se hizo un protocolo, el año pasado se publicó, se publicó en 2016, pero en 2017 se esparció. Es un protocolo de atención en donde se establecen los pasos a seguir con un niño no acompañado. Entonces, digamos, no es así como tan fácil. Es muy importante que también las instituciones conozcan las competencias que tienen en el procedimiento. ¿Ok? Entonces, eso respecto a la presentación de la solicitud y la participación del INM en un inicio. ¿En dónde más, en qué más partes del procedimiento participa el Instituto Nacional de Migración? El Instituto Nacional de Migración participa en la expedición del documento que garantiza la instancia en el país. La resolución de la Comar, sea positiva en el caso obviamente para decir que es un refugiado en México, por sí sola no es una condición de estancia. Se necesita una condición de estancia y la condición de estancia la va a dar el INM. La Comar le va a avisar al INM, le va a decir, oye, ya acepté a Chuchito Pérez de País X como refugiado, aquí está mi resolución, ya terminé mi charla. Te pido, por favor, que le expidas su residencia permanente. Ahí entra el INM. Es una función muy importante la del INM, tanto en el inicio del procedimiento, porque, a ver, el INM está en los puntos fronterizos, no está la Comar, no está en la, o sea, no hay control de, no hay puntos de control y verificación en donde esté la Comar, está el INM. Y el INM, de acuerdo a sus capacidades y su mandato en la ley, tiene la obligación de decirle al extranjero que tiene el derecho de pedir la condición de refugiado en México si su vida está en peligro en su país de origen. Entonces, bueno, tiene una participación inicial importante. También tiene una participación final muy relevante, que es en la expedición de la condición de estancia, ya sea en la residencia permanente o en la tarjeta de visitante por razones humanitarias. ¿Cuál es la relación? El artículo 52 de la ley de migración, la fracción tercera, dice que serán dados, se le será dada una tarjeta de visitante por razones humanitarias a todo extranjero que sea solicitante de la condición de refugiado. Está grabado en piedra, la ley de refugiados, o sea, es un artículo de la ley, perdón, de migración, la ley de migración, artículo 52. También, de hecho, a todos los niños y niñas acompañados. Hay tres supuestos sobre los que se da, de acuerdo a este artículo de la ley de migración, una tarjeta de visitante por razones humanitarias, conocida coloquialmente como visa humanitaria. Técnicamente no es una visa, porque la visa se da en el consulado del país extranjero en el exterior, ¿no? O sea, la visa se da en la Embajada de México en San Pedro Sur, en Tegucigalpa, o en la Embajada de México en San Salvador. Lo que se da en México es una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Entonces, la ley dice en el artículo 52 que hay tres supuestos. Si la persona es solicitante de la condición de refugiada, si la persona es una niña, niño acompañado, niña o niño, adolescente no acompañado, o si la persona fue víctima o testigo de un delito grave en territorio mexicano. Y hay una pequeña parrafito ahí, que es en donde estas cosas que los legisladores en todo el mundo son expertos, ¿no? En hacer como estos pequeños cláusulas en donde se puede interpretar todo, se puede meter todo. Y esa parte, bueno, todo lo que quiera el que aplique la ley, ¿no? Y ese mismo artículo dice, y lo que el Estado mexicano considere como una causa de interés público. Ahí, por ejemplo, se ha utilizado para meter a los haitianos en el caso de cuando fue el terremoto u otras situaciones. O sea, ese parrafito le da mucho margen al Estado mexicano para decir cuándo puede dar muchas tarjetas de visitante por razones humanitarias a una población que a lo mejor ni es niño, a lo mejor ni es solicitante de asilo, o ni fue víctima de un delito en territorio mexicano. Víctima de un delito en México. Entonces. Tengo varias preguntas de Estados Unidos. Ok. Y seguramente las chicas viven un montón más. A ver, ya, 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 ya no voy a hablar más. La presentación ya es puro de procedimiento, ya puras preguntas, porque si no... Bueno, nos quedan nueve minutos, tampoco. Sí. Vamos a resolver más. Si están de acuerdo, leo estas preguntas, seguramente no las vas a recibir, pero... Ay, déjame intentarlo. Así de plano, déjame intentarlo. A ver. A ver. Muy buena pregunta. Voy para allá. Me dejas leerlas todas para... Hablando de una reunificación familiar, ¿la esposa también podría tener derecho a trabajar dentro del mismo territorio y en generar los mismos derechos y obligaciones que su pareja? Ajá. ¿Por qué no? Sí. ¿Qué más? Y del área de los otros. Ok. Si México otorga estatus de refugio a una persona y esta persona posteriormente es detenida en Estados Unidos por haber ingresado sin visa, ¿esta persona tendrá algún impedimento si pide que lo retornen a México? Yo sospecho que hay por ahí un caso. Y si hay algún impedimento por parte de las autoridades migratorias o de coma en nuestro país. A eso se refiere. Y... A ver, la última no la entendí. Si México otorga estatus de refugio a una persona... No, no, la última, la última. Ah, no, es que están vinculados. Ah. O sea, se refiere a que si hay algún impedimento por parte de las autoridades migratorias o de coma en nuestro país. De que la persona... Ok, a ver, voy a empezar con la última. Voy a empezar con la última. No puedo hacer nada. Si la última, si la persona... Y esto es un tema universal, no es un tema de cómo funciona México o Estados Unidos. A ver. La nacionalidad es un derecho humano y es un aspecto vinculante muy fuerte en la relación de los seres humanos con los países. O sea, por eso se considera que, de hecho, una persona que no tiene nacionalidad, una pátrida, es una persona que debe de tener una protección humanitaria. Porque si no tienes nacionalidad, no tienes nada. Entonces, es... O sea, los estados, perdónenme si soy muy coloquial, pero se toman muy en serio la nacionalidad. Entonces, a pesar de que esa persona sea refugiada, si cruza una frontera internacional y en ese nuevo país no tiene un estatus regular, no tiene visa, como ya tiene estatus de refugiado en otro país, no tiene el estatus de refugiado en ese otro país. Entonces, si va a deportar a la persona, no la va a deportar al territorio donde tiene el estatus de refugiado. Es decir, en México. No se le va a deportar en México. Se le va a deportar a donde... A su nacionalidad. A Honduras, a El Salvador, a Guatemala. Entonces, por eso... O sea, por eso, fíjense nada, por eso es bien importante que la ley mexicana contempla estos supuestos. La ley mexicana de asilo, perdón, de refugiados, protección complementaria, asilo político, y le da la posibilidad a los refugiados de, en dos años, una vez que reciben su tarjeta de residente permanente, nacionalizarse mexicanos. Después de dos años de recibir su tarjeta de residente permanente, un refugiado puede tramitar su naturalización mexicana. Entonces, que si el refugiado se quiere ir de Estados Unidos a trabajar, que pero sin visa, y se va de manera irregular, porque no le dieron la visa, y lo detienen en California, o en Texas, o en donde sea, ahí lo tienen que deportar a México. No lo pueden deportar a Honduras, El Salvador, a Guatemala. Entonces, es muy importante, porque sí hay muchos casos así, de que tienen un estatus regular, o una solicitud en curso en un tercer país, curso en una frontera internacional, pues te portan a su nacionalidad, a su país de origen. Entonces, la cómar ahí no puede ser nada. O sea, en ese sentido. ¿Sí? Pero si los instrumentos internacionales hacen mucho hincapié, sobre todo, desde la visión misma, de que, pues hay una hipogrecha, ¿no? ¿Cómo vas a regresar a una persona que tiene, o está en proceso, de una solicitud de refugio a un país en donde tiene un peligro eminente de su integridad, por esta simple situación que se presenta, desde mi visión hay una incongruencia en una normatividad internacional? Es un choque entre una consideración de la soberanía de los estados y el respeto y el carácter vinculatorio de las nacionalidades con una situación de buena fide, de buena fe, del derecho internacional humanitario. O sea, es una tensión. Exactamente sí existe, pero sí es muy, en términos concretos, sí es muy riguroso y es muy claro que la deportación procede a otro país, o sea, al país de origen. O sea, incluso aquí yo he tenido casos en los que ha habido gente que, por ejemplo, o sea, una vez un caso de una persona europea que quería que su deportación fuera a otro país y no a su país de origen, que porque ahí estaba en peligro. Inmigración mexicana dijo no, o sea, ahí en él me dijo, yo no lo puedo deportar a Italia, yo no lo puedo deportar a Portugal, yo lo tengo que deportar al país de Europa del Este de donde es, porque así me lo marca la ley. Es lo mismo en la mayoría de los países. O sea, otro, si esa persona, de acuerdo a algún convenio, algún mecanismo interno, perdón, en el que intervenga Naciones Unidas, ad hoc, en donde se le establezca, pues, una tarjeta de identidad porque fue reubicado a un tercer país en estos esquemas, posiblemente se pudiera gestionar que fuera reubicado al país fronterizo y no al país de origen. Entonces, podría haber algunas excepciones de acuerdo a el funcionamiento de marcos muy concretos de regulación y de reubicación. Pero en un aspecto universal, cosa hace que esos marcos no existen en la región, América del Norte y Centroamérica, y ese es muy tajante en que el retorno o la deportación va al país de origen. Por eso la... En Estados Unidos, ese país más violatorio, es el tema de los derechos. Y el que poco hace reconocimiento a los instrumentos. Ok, entonces, sí, es muy importante. Luego, la reunificación familiar. Si hay reunificación familiar, a la persona en México se le da toda la salvedad jurídica. No hay ningún inconveniente, es un refugiado. No hay un procedimiento de reconocimiento de la persona en el refugiado, no. De manera automática, por el vínculo familiar, esa persona recibe ese estatus y puede trabajar, puede acceder a todos los derechos, salvo votar y ser votado, que era lo que decía. A menos de que se naturalice en dos años y ya va a ser mexicano. Y si comete delito, un refugiado, y esto es algo que a veces escuchamos mucho en algunos medios de comunicación o situaciones que se malinterpretan. A ver, un refugiado en México tiene las mismas obligaciones que cualquier persona. Un solicitante de asilo tiene las mismas obligaciones que cualquier persona. Lo mismo que un turista tiene las mismas obligaciones que cualquier persona. Si un refugiado o un solicitante de asilo comete un delito en territorio mexicano, se le juzga de acuerdo a las leyes mexicanas como si fuera un mexicano. Y debe y puede conter una pena. Entonces, en eso es muy claro el derecho internacional y la ley de refugiados. Asilo sin cruzar la frontera. En 2014, con la llamada crisis humanitaria por parte del gobierno estadounidense a los niños no acompañados en Estados Unidos, sobre todo en el Valle del Río, en la estación del Valle del Río Grande, ahí en Texas, el gobierno de Estados Unidos implementó un programa de, se llamaba CAM, Central American Minds, es un programa en el que se intentaron procesar solicitudes de asilo en las capitales, que decían hoy, si ya, si ya, ya, en las capitales de Centroamérica, Tegucigalpa, Guatemala, San Salvador, para que las solicitudes de asilo se procesaran en las embajadas de esos países, de Estados Unidos en esos países, y si se les aceptaba el estatuto de refugiado, pudieran llegar a Estados Unidos y evitarse el infierno del viaje. Desafortunadamente, no fue un programa que diera números pasivos, fue muy limitado y ahora ya no funciona. A nivel internacional, técnicamente, una persona no puede ser, no se le puede dar un estatuto de refugiado humanitario en el territorio en cuestión. Eso sería asilo político, y la ley mexicana lo prevé. El asilo político se da en la Embajada de México, en Chile, en Suecia, en Tumbutu, en donde sea, y se le da a través de la carciérea. La condición de refugiado es un tema humanitario, se tiene que cruzar la frontera internacional. Les repito, hay que irnos a fondo por algunos programas migratorios entre algunos países, lo mismo que les decía, para alguna salvedad de no ser deportado al país de origen, sino a un tercer país. En este caso, hubo un programa en ese sentido, de un arreglo institucional a nivel nacional, de los vecinos de la región, pero no fructificó demasiado. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? No. Tengo varias. No, pero yo creo que vamos un poco más. A ver, ya estamos aquí, ya le puse al parquímetro hasta mañana. Bueno, para quienes no sepan, hay un filósofo mexicano, muy famoso, se llama Vicente Fernández, y él dice que hasta que la gente no deje de aplaudir, él no deja de cantar. Desafortunadamente, este no es el caso, porque tenemos sedes que están en Estados Unidos y en otras partes, entonces los usos parecen bastante diversos. A ver, en algunos lugares son ocho o nueve de la noche, y bueno, la gente ya se tiene que mover. Desafortunadamente, ese es mi papel, el poder moderar los horarios, pero te agradecemos infinitamente, Emilio, por esta maravillosa sesión, por este taller, les parece que le damos un poco de apoyo. Gracias. Y bueno, te recibieron muchísimas preguntas, salieron muchísimas más. Salieron más, mándenoslas, y me comprometo a hacerse las llegar por escrito. Bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos el 11 de abril, igual a la misma hora, y para la gente que está aquí en la tarde. Buenas noches a todas y a todos. Gracias. Hasta luego, hasta luego.